Hoy hace 90 años que comenzó a operar en Detroit 8MK, considerada la primera emisora comercial de radio en Estados Unidos y que, entre otros hitos, fue la pionera en la emisión de noticias. En realidad, las primeras emisiones habían comenzado en 1916 en Nueva York y a partir de ahí la radio se extendió a todo el mundo. La BBC empezó a emitir en 1922 y en 1924 la radio llegó a España. EAJ1, Radio Barcelona, inaugurada el 14 de noviembre, fue la emisora pionera, aunque en 1923 Radio Ibérica de Madrid ya había realizado algunas emisiones con carácter irregular. Poco a poco la radio entró en todas las casas y se convirtió en fuente inagotable de información y entretenimiento, aunque también fue utilizada como medio de propaganda en las guerras y por los gobiernos dictatoriales. La llegada, primero de la televisión y luego de internet y otros adelantos tecnológicos, obligó a una adaptación de los contenidos, pero no ha logrado ensombrecer el papel de la radio, que hoy sigue siendo, para muchos, la mejor compañera.